Las gestiones de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ante la federación lograron que para inicios de 2024 pudiera consolidarse el funcionamiento de una sala de hemodinamia para el Hospital General de Acapulco y con ello facilitar el tratamiento gratuito a personas con infartos, afección que es la primera causa de muerte en México. El secretario de Salud del gobierno federal, Jorge Alcocer Varela, indicó que este año se consolidó la sala de hemodinamia en el estado de Guerrero, al igual que otros siete estados que no contaban, con una inversión federal de 487 millones de pesos gracias a las gestiones puntuales de la jefa del Ejecutivo Estatal. Con ello se garantiza que cada entidad federativa cuente con una sala de hemodinamia para asegurar el acceso gratuito al mejor tratamiento disponible para la población sin seguridad social. En la segunda lámina, para ello se requirió un diagnóstico inicial, iniciado en junio, se priorizaron ocho salas de hemodinamia faltantes, eficientes o que no funcionaban y en cuatro estados no existían como Guerrero. La sala de hemodinamia fue instalada en el Hospital General de Acapulco y su funcionamiento es para toda persona que no cuente con seguridad social, además de que es totalmente gratuito como se ha establecido en el Sistema de Salud Federal para todas y todos los guerrerenses. Con el funcionamiento de las salas de hemodinamia en los estados de Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Colima, Baja California, Quintana Roo, Puebla y Sonora, las 32 entidades del país cuentan ya con esta ayuda a la salud. Mano Horacio Ramos en la información.